Bien, la verdad que me siento bien, con ganas y bueno, aquí estamos ahora preparándonos pues duramente y la verdad con mucha ilusión y con muchas ganas de hacer las cosas bien. Bueno, la verdad que no te esperas tampoco una temporada como fue, como fue la nuestra, así de dura, pero bueno, hay temporadas que vienen así, lo tienes que asumir, tratar de llevar lo mejor posible, pero sí es verdad que bueno, esperemos que esta temporada sea diferente. Sí, bueno, me costó entrar en equipo por el tema de lesiones, pero bueno, al final sí que pude coger ritmo, confianza y bueno, al final trataba de ayudar lo máximo al equipo de la forma que mejor sabía, que era en el campo con lo que yo sabía hacer. Bueno, pues la verdad que de momento estamos los tres, yo creo que, bueno, tres buenos defensas, obviamente necesitaremos alguna ayuda más, porque al final si no te quedas corto en defensa, pero bueno, como decirte qué es lo que necesitamos, tampoco te podría decir ahora mismo, pero todo lo que venga será positivo y seguramente sea para ayudarnos. La verdad que estamos ahí ya a la vuelta a la esquina y por eso al final hay que prepararse bien, hay que machacarse lo máximo aquí, tratar de coger los conceptos lo más rápido posible, lo que quiere el míster y bueno, y llegar lo mejor posible al inicio de Liga. Como ya sabéis todos, al final son equipos de nivel, obviamente nos van a exigir al máximo, tenemos que estar muy concentrados, pues eso, aplicar lo que estamos entrenando y tratar, ya te digo, de llegar lo mejor posible a Liga porque al final es el objetivo. Te da, al final es como todo, como todos los partidos, al final te da moral, obviamente después del partido contra el Calahorra, a pesar de que sea un partido de pretemporada, de que estás empezando, arrancando, todavía el cuerpo está cogiendo el tono físico, bueno, te quedas con buenas sensaciones después del partido que creo que le hizo el equipo contra el Elche y bueno, y además encima ganas. Ahora mismo aquí tenemos que pensar en el día a día, en lo que estamos haciendo, en el grupo que estamos montando, que al final, bueno, vendrán supongo compañeros y si no con los que estamos tendremos que sacarlo adelante y no hay que hacer nada especial, nada más que trabajar el día a día y bueno, a ver cómo vamos. Gracias.